y saludo buenas bendiciones a todos los que estudian del mundo gracias papito dios por un día más y a la 21 división y al universo señores no encontramos la bermuda como aquí en el epicentro de lo que se llama la romana la bermuda ustedes saben que es una calle mencionadísima de aquí de la república de aquí de la romana en específico recuerdo que yo vivía aquí en esa pensión la pensión de santa ahí vivía yo señores hay que darle gracias a dios por todo porque dios y los espíritus de luz me han dado un techo por la cual yo poder descansar ahí pasó el hermano de adonis señores saludo a mi hermano brawling vice adonis y nada señores vamos a entrevistar a un muchacho que yo tuve la oportunidad de conocerlo en estos días en una visita que fui al médico a ver una persona importante un hermano mío que no voy a mencionar el nombre porque él tampoco me dio el permiso para decirlo pero me conmovió mucho ese muchacho cuando me llamó giovanni mira yo perteneco a la religión y yo soy brujo y me gustaría llevar mi historia y por eso hoy estamos aquí señores estamos en la bermuda donde nosotros estamos para llevar la historia y cada día más que ustedes conozcan que nuestra religión hay diferentes personas que les gusta esto que se llama la religión y nada señores estamos aquí estamos aquí vamos estamos llegando ya a la casa del muchacho donde él tiene su su altar y su cosa para nosotros conoce un poquito de lo que se llama la historia de él a él le dicen sebastián sebastián lo conocen como cebo vamos ya señores parece que viven muchas personas religiosas por aquí porque estoy oyendo a quien que sí estamos en la josé paula en la bermuda en conjunto con josé o paula en la casa de sebastián el hongar él trabaja en una tercera señores y nada vamos a conocer un poquito de la historia de ese muchacho ven aquí la gente de villaverde que conocen esto aquí estamos villaverde señores la vamos allá conoce un poquito de la historia de sebastián el cebo vamos allá hay saludos buenas bendiciones a todos migratorianos del mundo señores yo tengo una tercera ustedes saben que donde quiera hay servidores espirituales de toda calaña y hoy me tocó la oportunidad tuve la de llegar aquí donde un muchacho muy humilde y nos conocimos creo que fue ayer y ya hoy acudí porque me llamó mucha la atención la forma que me abordó él me sigue a través de las redes sociales con hoy dos veces lo he visto a él y el medio mira yo soy brujo así 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 y me gustaría llevar mi historia y estamos aquí verea y señores para que ustedes vean y tengan una idea estamos en villaverde en la bermuda como que se llama la calle como en la esquina josé en la bermuda esquina josé padua señores mire aquí villaverde bello para los que lo dudan miren lo hay mire que vista hermosa se ve de aquí allá en el fondo se ve el mal pero nada vamos a conocer la historia de sebastián vamos allá era aquí señores discúlpenme saludo hermano bendiciones quiero quiero gracias miren señores miren que altar tiene este muchacho mire este altar que tiene este muchacho valga la redundancia que eso significa que cuando usted quiere servirle a los misterios usted puede vivir en un helicóptero donde sea que usted vive usted le sirve sebastián manito quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad que tú me cede de poder llegar aquí a tu morada vamos allá amén amén eh brother donde tú naces bueno yo naco yo naco en la provincia de la romana sector pica piedra y me crié ahí bro ya para iniciar ya dijimos como no como no seguimos te hice todas esas preguntas porque nunca te había visto amén aún tú piste la fiesta de moreno tú sabes que había mucha gente uuuh demasiada mucha gente no pudimos tener la precaución no tuvimos la 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 oportunidad de conocernos pero estamos aquí es lo importante exacto Dios y lo tuyo nos unió amén amén gracias misericordia todos los espíritus que yo sirvo tu los tienes amén gracias misericordia bro donde tu naces bueno yo naco en la en la provincia de la romana en el sector de pica piedra naco ahí donde más o menos en la calle cuarta por ahí se le llaman callejón ok si eh nada estuve ahí más o menos de promedio de los 5 años estudiante no no 5 años de edad ajá o menos con mi mamá y eso ajá después de ahí me voy para mi abuela mi abuela me coge y cosas mi abuela siempre le ha gustado andar con los nietos y cosas como toda la abuela exactamente me voy pan de ella y me quedo allá normal y eh nos quedamos andando y cosas me ha criado con mi abuela y tu no llegaste a estudiar en eso claro 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 yo estoy en tercero de bachiller ah sigue estudiando no eh me paré pero la voy a terminar wow que bien he tenido tu sabes precauciones que no ha podido pero la voy a terminar porque eso es lo mejor ser uno profesional y aparte de eso uno vive de lo que sea y y y como como tu te introduce a lo que se llama la religión 21 de misión bueno yo me introduzco en esto de que mi abuelo era brujo como es llamado tu abuelo mi abuelo falleció mi abuelo se llama tinego ella de la liguera de liguera ah ya si si eh por parte de también de la la abuela mía digo la bisabuela mía y el bisabuelo mío como te digo eh yo el verabrujo eh el yien también familia mía mi padrino el yien cuál es ese donde vive el vive allí en liguera y tú vivías en liguera también no yo llegué ahí dos o tres días y cosas y así a visitarlos los abuelos exacto exacto y mi abuelo normalmente después tienen para acá digo mis bisabuelos para que sepan eh el que era brujo era tu bisabuelo mi bisabuelo y tú recuerdas algún tipo de trabajo lo que él hacía tú sabes que es un poco diferente a lo de ahora bueno yo estaba pequeño y cosas pero yo si yo recuerdo yo recuerdo más o menos cuéntanos algo que tú que tú recuerdas bueno yo recuerdo que él vivía aquí nosotros vivíamos allá porque de allá de la liguera él vino para acá y cosas ya la familia decidieron venir para acá tú sabes cuando los viejos están solos allá mejor la familia los trae para acá para que estén cerca ¿me entiendes? ya cuando van cogiendo una edad él viene para acá para mi abuela y se cría más o menos tú sabes en el barrio estamos aquí normal y él me jala y siempre lo veo bregando con esto me ando con un pañuelo para aquí para allá y oigo que que le brujo y oigo y cosas y eso como que me llamaba siempre la atención normalmente a los déjame ver a los trece años a los trece años más o menos veo que él me dice lo veo haciendo cosas raras y cosas él no tenía un altar el que tenía un altar era el tío mío pero no servía misterio él tenía algo más por ahí ¿me entiendes? que no se puede como un exclusivo exacto él era un servidor él no era brujo exactamente entonces tu abuelo que era el brujo no usaba altar él usaba su altar él tenía su altar allá ¿me entiendes? pero mayormente él tuvo algo como que lo dejó por allá y cosas y no sé bien bien la historia porque a leer tú sabes yo estaba pequeño y cosas no sabía mucho y después fue que me fui introduciendo entiendo entiendo entonces después lo veo y cosas veo que él da números esos números vienen así ¡pran! y ¡pran! y mi abuela cada rato se sacaba la familia cada rato se sacaba y cosas y veo que él normal ponía música tú sabes de los misterios y cosas y él me yo le dije él le dije pero abuelo usted yo tengo un amigo mío que a él le gusta eso él me preguntó por usted y a él le gusta eso pero el tipo era un tipo que era más o menos adinerado ¿me entiendes? tú sabes tenía le atraía eso entonces normal yo frecuentemente él me dice ¿y qué es lo que es con tu abuelo? yo quiero saber qué es lo que es yo quiero saber si él es verdad la pone si él la pone de verdad yo le digo pero eso es lo de mera que tengo que presentar a mi abuelo vamos para allá cuando vamos allá y cosas mi abuelo había un altar que el tío mío falleció también ¿como se llamaba tu tío? mi tío se llamaba Leo él falleció y cosas y normalmente nos vemos y lo llevo allá y él se quedó él se quedó con con ese altar ¿quién se queda con el altar? el abuelo mío ok se queda ahí y cosas en la ciudad aquí en Villaverde ok que yo vivía alante y atrás estaba el altar atrás entonces se queda él con eso y cosas ¿qué pasa? que él coge eso y él sabe cómo manilla eso sabe cómo brega con eso y yo llevo al tipo atrás cuando lo llevo atrás nos vemos nos vemos más o menos y estamos hablando y el abuelo mío le llama el misterio se saludaron cosas ¿y qué pasa? que el tipo pensaba que era mentira cuando subió eso chacho el tipo se empantó el tipo se empantó yo no porque ya yo había visto el amigo mío sube cuando sube sube comiendo botella y el tipo tú sabes ya está chucho y está y me dice pero es de verdad la vaina mira muchacho le digo tranquilo tranquilo que él sube así cuando sube y me dice no yo lo que quiero es un numerito yo lo que quiero es una vainita tú sabes le dice a tu abuelo al espíritu que te encabeza tu abuelo exacto y yo le digo viejo es lo que quiere un di que no pero él quiere saber si en verdad tú la pones si en verdad y el abuelo a mí me dice no lo que él quiera yo se lo doy no hay problema ¿me entiendes? si los misterios me dan si los misterios si él tiene fe y los misterios le dan la prioridad se da ¿me entiendes? que pasa que el tipo está ahí juega los números se lo dan ¿cuántos números le dieron? lo que le dio fueron tres números ok pero tú sabes que eso depende si eso depende hasta donde tú te hundes exactamente ¿me entiendes? ahí no había compromiso ahí no había nada eso fue una enseñanza que él le dio de prioridad para que él lo haya más o menos ¿me entiendes? él pagó su consulta pagó esto y cuando más o menos el número sale en la nacional de la noche el tipo había jugado una lotería había jugado porque no había tanta lotería como hay ahora ¿me entiendes? sale la nacional de la noche ¡pum! se aplota el primer número bueno la vaina está la vaina está está de verdad cuando yo veo ese número que salió yo no aguanté yo fui del tipo huyendo de una vez que lo apuntaron entonces tú sabes que duró un duró un segundito para tirar el otro número y me embaléba del tipo y digo ¡eh! salió el número ven a ver que no no somos muchachos ¡uy! y me dice espérate vamos a ver que es lo que es ¿qué pasa? que salen los otros números pero no digo no salieron salió nada más un número un solo exacto entonces el tipo le había puesto 500 pesos en ese tiempo no pagaban tanto ¿entiendes? él vino se sacó y cosas el tipo va allá y le dice más o menos no coche usted no coge esa uy y le está diciendo y le dice bueno nosotros estamos aquí activos y le dice ¿con qué yo tengo que cumplir? ¿con qué yo tengo que darle? el abuelo mío además le dijo no, no, no tú no tienes que darme nada tú además tienes que traerme tú me traes un romo me traes tú, ¿no? y pone 57 pesos ahí bueno el tipo va normal dice ¡wow! Dios mío ¿pero usted está seguro que no tengo que darle nada? normal entonces de ahí para allá yo comencé a llevarle más o menos clientes y cosas gentecita ¿me entiendes? pero tú sabes que no son gente normales porque todo todo aquel puede este ¿cómo te digo? puede tener la prioridad de tener de que son diferentes somos diferentes ¿me entiendes? diferentes cosas hay gente que lo cogen de verdad hay gente que lo cogen de relajo ¿entiendes? y dos o tres gente le quedaron mal y cosas entonces yo me desencanté yo dije no yo no voy a llevar gente porque si tú quedas mal para después tú estás burlándote de mí tú te vas a joder entonces después quedó yo jodido ¿y con qué espíritu trabajaba tu abuelo en ese tiempo? bueno él trabajaba él trabajaba con criminel con criminel sí y trabajaba con con un fegay con un fegay sí o sea que tú tienes sincretismo de raíz exactamente ok ya conocimos un poquito de la historia de tu abuelo ahora me gustaría saber en qué momento tú decides tú llegar a ser brujo y por qué bueno es algo complicado es algo difícil porque yo no sabía que iba a llegar hasta donde yo estoy ahora mismo y lo que creo que falta exacto por mucho eh yo empiezo normal eh el mago blay es tío mío ok sí el tío mío él normal ahora mayormente trabaja conmigo trabajamos juntos señor que vamos a conocer ahora como la historia del del mago blay también me parece André sí sí ajá seguimos sí entonces yo como que está mentido en esto sabes que cuando tú como tú entras en eso cuando tú entras tú como que se te queda eso como que siempre te atrae y yo ya la música y la bailaba y uh para aquí para allá y me dice me dice un amigo mío me dice que él veía él leía tazas leía barajas y cosas también me dice ve acá muchacho tú como que tienes como el barón del cementerio sí yo 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 nunca he bregado con eso tú sabes le estoy a ver sí y el tipo me dice sí yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte yo quiero enseñarte más o menos porque tú me atraes como como porque yo andaba como te digo yo soy una persona que siempre me ha gustado andar limpio siempre me ha gustado andar representado ¿me entiendes? y cosas y andaba con un amigo y cosas y él me jaló y me dijo normal me dijo pero no me gusta algo de ti porque tú como que como que te usan la gente como que esos tigres que tú andas tienes que soltar esa gente y ponerte para lo tuyo porque tú tienes una luz muy bonita que yo lo veo arriba de ti yo lo veo y cosas y yo dije bueno yo le digo bueno yo no sé yo no sé yo no sé de qué tú me estás hablando y me dijo me dijo venga aquí un día yo te voy a decir yo vivo ahí y cosas lo pensé más o menos él me dijo ven el martes y yo más o menos dije voy o no voy voy o no voy normal yo fui cuando voy en de él él me dice normal yo te voy a leer una baraja no te voy a cobrar cuando empieza a leerme la baraja hay cosas que el tipo empieza a decirme cosas de mí profundas cosas íntimas yo digo yo wow pues de verdad la vaina cuando el tipo ve más o menos me dice no el tipo ve y me dice no eh muchacho eh tú tienes esto tú estás pasando esto tu familia esto y esto hay esto y esto y esto y digo yo digo yo bueno la cosa está la cosa está de verdad cuando veo si cuando veo digo la cosa está de verdad y me dice él pero para tu abrirte el camino y para tu más o menos saber que el barón te vaya entrando tú tienes que ir donde el barón del cementerio yo tengo que darte un baño yo tengo que darte un baño y tengo que presentarte porque tú tienes algo que tú estás cruzado tú tienes mala suerte los cuartos te entran y te van por aquí por allá y tú gastas mucho dinero y tú desde muy temprana edad tú vives te gusta la bebida te gusta beber y más o menos compartir con los amigos con la persona y nos vemos normal y yo le digo está bien yo entré en confianza y nos vamos allá uy estamos cuando yo entro allá al cementerio que llevo un baño preparado yo me dijo le tiraron una cosa a tu abuela y tu abuela y tu abuela no le cayó pero te cayó a ti ¿me entiendes? una mujer que vive ahí en el callejón de tu abuela más o menos yo sabía quién era entonces cuando voy al varón que estamos ahí yo allá en el cementerio usted sabía algo cambiándole más o menos la palabra de un segundito en el cementerio se ven cosas ¿qué viste? bueno yo veo cosas yo no tenía de que ver tú pero yo vi algo bueno yo cuando llego él me dice tú puedes mirar ahora todo lo que tú quieras mirar pero cuando nos vayamos cuando nos vayamos tú no puedes mirar para atrás no puedes mirar para atrás ni mirar para los lados tú tienes que mirar para el mismo frente para allá ¿entiendes? quiero que tú me ayudes con eso entonces estoy normal y nos vamos y él empieza el baño conmigo y está hablando creol hay cosas y está ahí pa 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 y yo siento algo cuando él me está dando el baño yo siento algo arriba de mí yo siento como que se me va como algo como de arriba como así y digo yo wow y cuando él me quita del lado del varón del cementerio yo siento como una energía positiva bueno digo yo wow me fue como un peso de arriba porque yo ahí yo tenía un dolor ahí aquí en el cerebro yo tenía un dolor entonces cuando él me da eso se me va cuando se me va digo yo bueno el hombre como que parece me dijo paga me dijo paga al varón con lo que yo te dije que trajera le pago me dije después que tú le quieres traer al varón más o menos el varón le gusta comer esto el varón le gusta esto y esto y esto yo le digo yo le pido yo le pido económicamente más o menos lo que ojalá yo traerle el mundo entero porque yo me siento muy bien me siento me quito un peso de arriba que yo tenía como los oídos tapados yo como tú me hablabas yo escuchaba pero como lejos así entonces normal decidimos traerle un plato seco al varón del cementerio qué cosa cuando voy saliendo normal digo cuando yo iba entrando yo vi yo vi un hombre chiquito por eso yo tengo ese muñeco aquí por eso un hombre así de ese mismo tamaño que se que se embaló por una tumba cuando yo iba entrando se embaló y se encondió y me hizo de qué y se echó a reír y yo estoy asustado yo digo wow digo mira no te asustes o sea de noche o de día o te fueron? no nosotros fuimos a las mismas doce del mediodía cuando fuimos yo veo que está como escondido pero yo no puedo mirar porque estoy como medio asustado y yo veo que está de que jejeje y me está riendo pero yo no estoy escuchando yo y él sabe más o menos me dice tranquilo me dijo tranquilo cuando cuando entré que volví y salí otra vez ahí mismo veo las cosas otra vez otra vez la vi? claro que se escondió así a traer una tumba ¿por qué si él te dijo que que se fuera? ¿por qué tú volviste en ese mismo momento? no, no, no yo no volví porque él él me dijo yo estoy hablando con él yo entré con él sí y cuando yo salí con él yo veo las cosas otra vez que se embala de una tumba para otra ¿me entiendes? y me sale y dije que está como riendo porque yo no le digo nada a él y no le puedo decir nada en el cementerio todo eso todavía tú eres brujo tú lo que te estás preparando no, no me estaba preparando yo me estaba normalmente despojando despojando exacto, más o menos entrando y eso yo me estaba diciendo me dijo mira tú tienes que comprar un pañuelo negro tienes que comprar a la Santa Marta también que Santa Marta te sigue porque Santa Marta viene de raíz de mi mamá de mi mamá viene entonces digo bueno si está bien mi mamá es también yo traigo eso también de mi mamá ¿me entiendes? porque mi mamá siempre ha tenido eso ¿entiendes? entonces cuando estoy saliendo normal y cosas él me enseña él me va enseñando tuvimos menos confianza y cosas le llevamos un plato seco al varón yo compré un cuadrito chiquito compré y él no sé si te puedo enseñar este que está aquí este que está aquí ese fue tu primer cuadro mira como está mira que tiene 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 mucho tiempo tiene mira como está porque yo lo lo preservo mucho ¿me entiendes? porque es el primero entonces cuando veo digo él me dice préndele ve la negra y ve la blanca todos los lunes a Santa Marta tú le prendes los martes y los viernes pero tú le puedes prender a los dos también pero el día del varón del cementerio es lunes entonces digo yo bueno está bien te prendiendo mejor te va a abrir el camino yo vi más o menos cosas que me iba abriendo mi camino no te digo y cosas pero tú sabes que yo no tomé eso en serio más o menos bien no tuve más o menos fluyente yo salía no bebía no íbamos para piller y cosas pero hasta ahora fuimos muy amigos y somos amigos todavía como te digo y yo aprendo más o menos de los misterios de la 21 división aprendo un poquito amén y en qué momento decides ser un gan tú dices bueno ya me llegó el llamado yo soy brujo bueno yo me jalté como te digo yo me jalté yo me jalté desde por ejemplo yo iba por ejemplo el Mago Blaine me trabajaba me hacía trabajito porque tú sabes cuando uno va y uno va a darme algo para la suerte dame un despojo léjame una baraja léjame una vela dime algo a vista clara y yo veía cosas que el Mago Blaine me hacía también que eso era ¡tim pum! ¿me entiendes? cosas que no se pueden decir tú sabes entonces él también me hacía cosas y también yo tenía como que él dice dos gentes que yo iba aquí y de allí tú sabes y cosas y normal yo me jalté yo oigo algo un día estoy arriba de la azotea de donde es de la casa de mi abuela estoy ahí sentado digo Dios mío ¿y qué va a hacer con mi vida? yo quiero más o menos ser alguien darme una dirección de algo más o menos porque de que ha conseguido dinero yo conseguí dinero pero se me entraba aquí y se me iba por aquí ¿entiendes? entonces yo al yo tenía mi familia tengo mi familia ¿me entiendes? siempre han estado atento a mí mi padre y cosas pero ¿cómo te digo? yo me crie en la calle yo me crie en la calle porque yo aparte de eso trabajo otra cosa como te digo ¿por qué trabajo otra cosa? porque no me gusta engañar a nadie un trabajo yo lo puse ahí yo puedo durar un día preparamos un trabajo yo lo puse ahí y ahí yo lo único le digo a Mago haga esto y esto y esto y usted sabe más o menos cómo hacer esa cosa yo no voy a vivir esto yo no me voy a sentar a vivir esto ¿por qué? porque no me gusta engañar a nadie ¿entiendes? y los misterios me lo dicen aquí no engañe a nadie que nadie se siente engañado el que se siente engañado puede venir donde mí puede venir donde mí y decime de mis clientes de mi gente que me están viendo puede venir donde mí pueden decirme fulano me tumbó con tanto fulano no me no me dio prueba de lo que yo quería ¿me entiendes? puede venir donde mí pero hay algo que entonces yo yo normalmente te voy a decir como yo inicié normal el varón del cementerio como que habla conmigo como esas cosas como que me tapó el oído yo siento que el varón del cementerio que está ahí hablándome y como que me dice ya tú tienes que empezar ya yo en verdad le debía al mago al mago blair le debía al amigo mío le dejo a esa gente un trabajo y yo estoy mirando más o menos pero yo estoy cansado ya de pagar trabajo yo tengo que yo tengo que porque yo veía trabajo para la suerte y mientras más suerte yo tenía yo quería ver más y más y más y más ¿me entiendes? se te iba el dinero exactamente entonces estoy ahí normal y el varón del cementerio me dice ve allá me dice ve allá que cuando tú entres allá yo te voy a enseñar algo que tú vas a ver pero fuiste solo no no me fui solo yo le digo al mago blair le digo mago blair yo quiero ir al cementerio yo quiero ir al cementerio a algo a ver algo yo no sabía que yo iba a ser yo no sabía que yo fui al cementerio a una cosa cuando llego allá eso es sabe el que va donde el varón no puede ir sin tener conexión cuando yo fui varón ahí mi mito se me montó como algo arriba estoy ahí y el varón me dice a esto, esto y esto y me pongo a hacer esto y esto y esto y me dijo llévate esto a esto coge esto y llévate eso me lleve eso lo puse ahí donde él me dijo y cosas entonces cuando lo pongo ahí siempre me atrae esto y yo dije wow yo voy mirando y mirando yo iba a los prier yo iba a las cosas y cosas pero las cosas van cambiando como te digo yo soy una persona reservada y un poquito no jodón pero yo observo la cosa para después decirlo ¿me entiendes? entonces veo lo que me conviene y lo que no me conviene a mi no me gusta mucho andar de sitio en sitio de sitio en sitio de cosa en cosa yo vivo en mi lugar como te digo entonces yo normal voy aprendiendo iba a la botánica a comprarle más o menos un velón al varón y a Santa Marta y como que algo me decía compra eso como que me atraía un cuadro me atraía eso y eso y me atraio el cuadro de Buffet Guy cuando me atraía y compro ese cuadro lo pongo ahí ¿todo esto lo tiene? que no lo veo o Buffet Guy ah ya lo vi está allá mi papá sí compro ese cuadro y estoy normal y digo y digo normal le prendo y digo ¿cuál es el color de este santo? más o menos ¿qué le gusta el santo? y al paso fui comprando y me fueron atrayendo pero yo no compraba nada sin decirme los misterios ya yo oía que los misterios me hablaban yo oía que los misterios venían donde mí a decirme y yo siempre vivía como inventando como que yo veía como todo bonito aquí como que me atraía esto le queda bonito como allá en el altar esto yo no tenía un altar yo lo que tenía todo en el suelo era y buscaba una mesita y la ponía ahí o buscaba una lata y cosas y mi abuela nada más me veía y me decía mira muchacho ¿con qué es que tú estás bregando? ¿tú sabes con qué tú estás bregando? y le digo yo no, no doña yo lo que estoy es usted sabe usted sabe que ¿tu primer trabajo cuándo fue? ¿cómo fue? bueno mi primer trabajo normalmente viene iniciando tú me dices el primer trabajo o trabajo duro no, no tú primero bueno mi primer ¿qué tú le hiciste a alguien? ¿cómo te llegó esa persona? ¿cómo fue? bueno mi primer trabajo fue de un hombre y yo ya yo tenía más o menos el el altar ¿me entiendes? pero no te digo un altar como ahora tenía mi misterio y cosas lo más bueno es tú tener fe y estar seguro de lo tuyo porque tú no eres que hacer la cosa tú no eres que hacer la cosa la cosa la cosa le hacen ellos los misterios la cosa cuando tú te sientes medio encogido no se va a dar nada ¿entiendes? ¿qué pasa? que yo me fluyo y el varón me dice me dice te va a llegar un trabajo allá que tú le hagas un trabajo a un hombre y lo lleve allá a bañarlo y le hago una cuanta cosa allá en mi casa el varón me lo dijo no fue en sueño fue aquí entonces estoy yo bueno a los dos días llega el hombre pa! me dice el hombre que se siente mal que él más o menos si yo no conozco una gente que yo lo lleve y coja porque él me había visto andando en priyel me había visto andando en baña yo le digo bueno parece que fue una bendición que tú llegaste aquí porque el varón ya me había dicho más o menos como te digo que había una persona cuando llego allá donde él y él me dice a mí eh yo quiero que tú me lleves donde una persona uy digo yo normal yo te trabajo eso yo te quito lo que tú tienes tú tienes fe de mí tú tienes fe de mí primeramente de Dios y después de mí él me dijo vamos a darle yo no te habito en verdad pero yo le digo yo tengo dos o tres cositas yo te voy a pasar más o menos a mi altarcito que yo tengo te voy a pasar más o menos cuando él pasa y él ve el tipo dice bueno vamos a darle yo tengo fe yo tengo fe en lo que yo tengo que tú me lo puedes quitar porque yo te habito a ti más o menos en priyel en cosas yo no sé que tú bregas con eso no sé pero yo te habito entiendes cuando yo lleve que arrancamos cuando yo lleve ese hombre para allá para el cementerio cosas el hombre tenía era tenía algo pesado arriba él no podía dormir vivía haciendo sueños malos en la casa vivía peleando con la mujer vivía con esto y esto y esto digo bueno yo no sé trabajar esto pero el varón me dijo una cosa el varón me dijo cuando tú llegas yo te voy a decir que tú haces me dijo lleva esto y esto y esto y esto y esto y yo oye cuando llegas allá hice lo mismo que el muchacho me hizo porque no fue copiando porque uno tiene que aprender lo mismo que el muchacho me hizo y lo hice yo y funcionó eso fue un palo fue un palo el hombre se sintió tenía un peso arriba el hombre se sintió que se le fue algo de arriba y deja tú sabes lo que tienen que dejar allá más o menos ¿me entiendes? porque hay cosas que no se pueden hablar más o menos al menos que tú me me preguntes o me digas ¿me entiendes? porque hay cosas que no se pueden hablar ok yo veo que tú tienes la Biblia aquí señor mira ¿qué representa la Biblia para ti? bueno la Biblia representa para mí cosas buenas libertad armonía la claridad representa porque siempre uno tiene que tener el permiso primeramente de Dios porque si Dios no le da el permiso a nadie nada se da Dios siempre tiene que estar adelante atrás en todos lados ahora si tú trabajas sin Dios otra cosa yo trabajo con Dios y trabajo con la 21 división ¿me entiendes? no profundo trabajo con mis misterios personales como te digo porque estamos que tú me digas yo quiero ver a fulana yo quiero ver a fulana yo te digo no ¿cuáles son los espíritus en tu trabajo? bueno yo trabajo con Santa Malta con el Barón del Cementerio trabajo con Anaísa ¿y ese vituario que tú tienes de quién? bueno ese vituario representa al Barón del Cementerio mira me llama mucho la atención porque vos que tienes rojo si porque ese es el lo que me habla esta es una representación pero lo que me habla atrás de mi es algún fegay ¿entiendes? ese es lo que lo que me me dice más o menos las cosas lo que yo veo habita clara porque yo veo las cosas habita claras algunas cosas o sea que tú tú aprovechaste en una sola le hiciste a los dos juntos exactamente hay un punto de fegay y un punto del Barón exactamente cada quien ensilla y amarra el caballo como quiera porque son dos espíritus en verdad respetados y tu trabajo más grande que tú has hecho bueno te voy a decir que él sabe bueno ahora mismo una persona que mande más o menos él quería viajar no 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 menciona el nombre no menciona el nombre eso es reservado él se quería ir más o menos en un viaje estaba en un viaje más o menos estaba apurado por México ¿eh? por México tú sabes más o menos lo que es él estaba haciendo algo por ahí estaba más o menos tú sabes él estaba trabajando en una persona como esa persona le está trabajando él él tiene como dos meses él no ve pruebas está apurado cree que lo van a matar ¿qué pasa? que llega la persona a la hermana mía la hermana mía me dice fulano quiere hablar contigo que me está llamando tú sabes desesperado y cosas y así así yo digo fulano ¿qué quiere fulano? no, no fulano me dijo que tiene esto que tiene lo otro que tiene un problema que quiere más o menos si lo puede ayudar que como tú lo puedes ayudar que tú le puedes decir que tú puedes chequear yo le digo bueno ponme a hablar con él dame el número de él cuando cojo el número de la persona estoy llamando uy hablamos más o menos él me dice wow yo tengo tanto tiempo aquí yo no veo nada no veo que la cosa fluye estoy voy otro chavo aquí no sé más o menos cuál es la dirección mía me pueden array matar aquí yo quiero saber más o menos si las cosas van bien o cómo van las cosas ¿me entiendes? porque yo una persona me está trabajando él me trabaja más o menos pero yo quiero más o menos claridad quiero ver o sea cuando tú dices que usted está trabajando él estaba trabajando donde otro brujo donde otro brujo exactamente dos meses trabajando con el otro brujo y nadie ve nada él veía cositas porque el brujo lo preparó ok eso yo nunca lo puedo nunca nadie sabe quién es quién en esto eso es así entonces me quedo normal situado y cuando digo bueno yo mismo no te puedo decir nada ahora mismo pero yo si Dios quiere yo lo voy a ayudar en la 21ª división yo voy a chequear yo tengo que chequear más o menos qué es lo que está pasando ahí yo tengo que ver más o menos qué es lo que hay y cuando empiezo y pongo mi vela ahí que vengo para acá en el altar no fue aquí fue en otro altar que yo tenía más para arriba ok cuando me quedo ahí y cosas estamos hablando le digo mira está pasando esto y 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 ese tipo Yo le digo de 100 palabras que te voy a preguntar, si hay 20 que tú dices que no, no pague la consulta, no pague la consulta, ¿entiendes?, a todo aquel que yo le diga no pague la consulta, porque si no se va con el trabajo hecho bien, se va por lo menos con la gracia de que yo le descubro algo, de que le digo algo de fondo desde chiquito, ¿entiendes?, pues bien, entonces él me dice cosas, estamos, es algo más o menos peligroso, tú sabes, bueno, lo que está haciendo, lo que estaba, el trabajo, yo le digo, yo te voy a hacer un trabajo, más o menos, así, 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 con tanto, yo tengo que comprar esto y esto y esto, así, 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 yo veo que está pasando esto y esto y esto, y normal, el tipo me dijo, está bien, va yendo a la mujer mía, busca el dinero, compra lo que tiene que comprar y empiezo, empiezo con él y cosas, digo yo, wow, yo no sé trabajar esta vaina, porque yo no tenía, porque yo no tenía los indios, yo no tenía ninguno de estos espíritus, ¿entiendes?, y es por agua que estoy trabajando, pero yo compré, más o menos, el cuadro de Yemayá, más o menos, porque es diferente trabajo, cuando tú vas a trabajar con una cosa, tú tienes que tener, más o menos, esto, porque todos los misterios, ellos hacen todos los tipos de trabajo, pero hay trabajo que te va a hacer difícil, si tú no tienes, más o menos, el palo dado con ese misterio, ahí, ¿me entiendes?, porque el misterio tiene su clase, el misterio trabaja esto, trabaja esto, le gusta esto, le gusta esto, y así, entonces, yo compro ese cuadro, más o menos, y cosas, me llevo en contacto, lo bautizo, y cosas, y nos quedamos, yo le trabajé al hombre, y ese trabajo, en catorce días, el hombre me llama, porque no te digo que fue de una vez, ¿me entiendes?, porque yo no estaba entendiendo ese misterio, yo no tenía ese misterio, allí es Mayá, yo no tenía, más o menos, la capacidad, más o menos, de ella, pero, tuve el contacto con ella, tuve el contacto con ella, y tenemos, y estamos hablando, y, todo lo que yo le decía, yo le decía, ah, esto, allá, o, le mandaba oraciones, le mandaba ceremonias, le mandaba cosas, y, más o menos, él veía, no podía dormir, estaba desvelado, porque tenía como una semana que no dormía, ya no aguantaba, más o menos, el sueño, porque no tenía confianza, más o menos, pensaba que lo iban a joder, a matarlo, y yo le decía, ten confianza de lo que yo te dije, busca esto y esto y esto, duerme con esto, hago una oración, y tú vas a dormir tranquilo, y ahí para allá el tipo, siempre dormía bien, siempre eso era ahí, y dormiendo bien, y me decía todo bien, y a él lo llamaron, cuando lo llama, más o menos, que él no había visto una llamada de esa persona, desde hace dos meses, como le digo, de cuando él empezó a trabajar, cuando estaba, no, es de la persona que lo puso a trabajar a él, entonces, él no sabía, a los 14 días, como te digo, la persona lo llama, contigo, de una vez lo llama, exacto, lo llama, hay cosas, cuando lo llama, le dice, mira, está el día, más o menos, vamos a comenzar a trabajar, vamos a comenzar, ¿cómo te digo?, te estoy hablando en código, exacto, sí, yo estoy entendiendo, el que sabe más o menos, que lo entienda a su manera, porque yo estoy hablando en código, porque son cosas peligrosas, que no se pueden hablar, cosas profundas, a resumida, el trabajo salió, ese fue tu trabajo mayor, exacto, ese fue el primer trabajo, que digo yo, grande, que yo he hecho, que me ha ganado dinero, y ganaste un buen dinerito, bueno, sí, yo me gané un ochile largo, no mucho, ¿me entiendes?, pero me gané, pero te ganaste, ahorradamente te ganaste tu dinero, exacto, yo no lo he visto tantos cuartos juntos, yo no lo he visto tantos cuartos juntos, el tipo vio y vino, ella va a cambiar, me dijo, ¿cuánto se debo?, y yo le dije, bueno, yo tengo que subir el misterio, para decirte cuánto, cuánto es que tiene que pagar, y eso, bueno, que todo lo tuyo es por las reglas, tú no haces nada, de que inventado, de que tú, de que así, no, 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 yo tengo que tener un conocimiento primero del misterio, amén, bro, una pregunta que te quiero hacer, antes que culminemos la entrevista, ¿tú tienes algo, alguna historia vivida, que tú entiendas, que tú nos puedas contar? Oh, ¿tú dices de los misterios? Ajá, de los misterios. ¿Qué ha pasado de mi vida? Exacto. Ah, claro. Cuéntanos. Yo tengo, bueno, un día, estaba, más o menos, yo tenía una novia, más o menos, una enamorada, como se dice, esa muchacha, nos vimos de simple vista, y cosas, yo iba donde un amigo mío, para aquí abajo, iba, nos veíamos, y cosas, el amigo mío y yo, que él trabajaba conmigo, pero no misterio, la cosa. Ok. Sí, y, yo tenía un tiempecito, yendo allá, tú sabes, yo iba, más o menos, laqueado allá, y nos veíamos, y cosas, y, y, hacía coro con él, ese era mi compinche, sí, el mal al manjedón, ese es, el, ahora mismo es altita. Saludo, hermano. Sí, un saludo. Cuando veo, más o menos, estamos ahí, y, estoy con la, la mujer de él, porque era un compinche, que la gente decía, que esa era, esa era mujer mía. Entonces, ella era amiga de, de la, de la muchacha, pero ella tenía a su marido. Yo estaba solo, yo, yo estoy en mi casa. Ella iba mucho, porque tenían un, un coro empopado, entre, el amigo mío, la, la mujer de él, y cosas, y vivían, hacían un cocina donde mi abuela, y cosas, jugaban unos dominos, hacían un sencote, hacían muchísimas cosas, y ya tú sabes, yo tengo mi altar allá, tranquilo. Yo conozco a esa muchacha, ella me ve, cuando está allá, yo estoy, tengo una fiesta, chiquita pequeña, ella va allá, y cuando estoy yo ahí, cuello, dice ella, yo quiero hablar con el misterio, y cosas, y él se monta. Yo le digo la palabra, le digo, yo no me monto, los misterios vienen, los misterios vienen, y que ser tu monta, le digo, yo no, yo no, yo monto depende, yo no pruebo con todos los misterios, pruebo con la mente de una división, pero tú sabes que uno tiene, a veces, un misterio específico, que no es que sube, en toda la cabeza, ¿entiendes? Entonces, cuando veo, le digo, ella me dice, yo quiero un misterio, le digo yo, bueno, pero, tú quieres un misterio, yo tengo fiesta, tú lo vas a ver, porque yo tengo fiesta hoy, yo tengo una fiesta, yo tengo una fiesta hoy, le voy a he hecho, una pequeña, fiesta, fiesta, no de paro, ni de nada, ¿me entiendes? Le da una gracia a los misterios, ella llega, normal, más o menos, se me subió Metresilí, cuando se me sube Metresilí, tú sabes, una mujer muy fina, coqueta, limpia, dedicada, ella ve la forma, y como que ella le atrajo la forma, dice, wow, y mi vista, el vistuario mío y cosas, ella yo le atraí mucho, y ella le ha dicho a los muchachos, ese muchacho me gusta, ese muchacho me atrae, ese muchacho, yo quiero saber más o menos de él, más o menos, y tengo mi fiesta normal, y no conocemos, cuando no conocemos, que se me va el misterio, ella me manda, mandado, y estamos hablando, y cosas, y nos empopamos, cuando nos empopamos, yo sé que la muchacha tiene su marido, yo estoy más o menos, tú sabes, ciego, porque es una tipa lindísima, una buena, pero yo no estoy, en cosas que estoy en algo malo, porque a veces uno como a terrores, no somos perfectos, pues ahí normal, uy, yo estuve con, más o menos, alrededor, de tres meses, con esa muchacha, algo en condite, como se dice, ella sube a todos los días, y cosas, no sé, porque un, tú sabes, que a veces hay gente, que son descuidados, son mujeres, y cosas, entonces yo, normalmente, nunca tuve la precaución, de que yo, ella iba a mi casa, de que él lo podía acechar, de que él podía ir, de que él podía acecharme, más o menos, y dame, dame un mal golpe, pero yo no le paraba nada, porque, tú no te enamorabas, y el amigo mío, el amigo mío, me hacía cosas, para cuidarme, y yo le pasaba, por el lado al muchacho, yo me le pegaba, yo todo normal, iba a su casa y todo, y él no, nada, ¿nunca se dio cuenta? Él, él estaba como tapado, como que no, como que, no sabía bien, y los hermanos del sabía, más o menos, y me decía, y le decía, ese tipo como que, y él como que no le llegaba, y yo iba normal, y me preparaba, hasta hablaba con él, cosas, señores, para que usted sepan, que no se hacen, el que, el que está serio, no lo haga, ¿me entiendes? Si usted está con una mujer, no prenda a pegar cuernos, si usted está serio, es serio, ¿me entiendes? No es bueno quitarle la mujer a otro, ni que esto, yo le estoy dando una historia. Ajá, ¿y trae consecuencias? Bueno, estuvo trayendo, ¿qué pasó? El mago, más o menos, estaba ahí, y el mago vio el corre, corre, el tipo se tiró allá, yo tenía la puerta abierta, cuando el tipo entra, está con una pistola, ¿está casualidad? Yo siempre le decía, cierren el candado, yo estaba ahí, cualquiera coja, si ella entraba o algo, a ella le gustaba, incluso, yo estaba tirándole a ella, una vela, le estaba leyendo a ella, ese día, que ya no planificaba unos cuantos días, y nunca como que se daba, ¿me entiendes? Yo le decía, tiene que subir específico, para tú poder hablar con esa maestresa, esa maestresa no sube, ella no sube todos los días, ella sube así de precaución, y no puede ver nada suyo, tengo que prepararme, bien preparado, cuando ella, así él te subió, ¿me entiendes? Porque maestres, si le i no sube en cabeza de todo el mundo, si le i es una, es del ca, ¿me entiendes? Entonces estoy normal, el tipo llega, cuando el tipo llega a mi casa, la puerta estaba abierta, yo tenía un amigo, y yo le había dicho, cierre la puerta, no me dejé la puerta abierta, porque cualquiera cosa, yo puedo decir cualquiera cosa, hermano, cuando yo oigo ese motor, que se fue ahí, se paró, y yo, ay mi madre, que él comienza a bocinar, fulana de tal, fulana, fulana, digo yo, ay mi madre, llegó fulano, la voy a agarrar, agarro algo, y me monto algo, y digo yo, espérate, yo no tengo, yo no tengo más o menos, arma de fuego ni nada, pero no me voy a dejar matar, cuando veo que ella está ahí, me está preguntando, y fulana, le pregunta a la mujer del amigo mío, el amigo mío no estaba ahí, el amigo mío estaba por otro sitio, y fulana, yo no sé, ya tú sabes, está nerviosa, no hay allá que hablar, y ella lo que hizo, que se embaló, y se encendió, y ella embalase, ella está ahí, porque él había abocado en todos lados, y en el cuarto mío era la que faltaba, lo normal, yo confío en Dios, y confío en mi gente, cuando veo, cuando veo al tipo, que tiene, una arma de fuego, una pistola, veo que la tiene enganchada, porque yo sabía más o menos, cuando uno se enamoraba, uno no ve nada, yo sabía que el tipo era un tigre, y tenía, y tenía su cosa, ¿me entienden? y yo, normal, cuando yo veo que él va entrando allá, yo estaba ahí, la tipa no es allá donde escondese, la tipa se encondió, ahí encondía, yo le dije, bueno, tienes que salir, sale, y dile que tú estabas, es lo que tú estabas, que tú estabas leyéndote algo, ¿me entiendes? sí, eh, pues, dame con eso, seguimos, sigue, sigue, entonces, eh, apágalo, que él va a seguir llamando, déjame apagarlo, ok, pues bien, cuando veo, que él está ahí, y cosas, que es un pasillo, cuando yo voy saliendo, él se me pega, porque yo estaba confiado en lo mío, cuando veo que él se me pega, y me dice, y fulana, digo que fulana, ¿de qué tú me estás hablando a mí? yo no sé de quién tú me hablas, que ella tenía otro nombre, y él fue, la llamó por ese nombre, porque yo sabía que ella se llamaba así, y me está diciendo el loco, él no la llamó por el mismo nombre de ella, fulana, y yo digo, ah, fulana, no, fulana está ahí, mírala, mírala ahí, y cuando él está pegado, él no puede tirar, el tipo tiene la mano ahí agarrada, él tiene la mano agarrada, pero los misterios antes de todo, señores, me dijeron, tranquilo, que no va a pasar nada, si él me ha querido, me ha rompido el altar, me ha rompido todo ahí, porque el tamao llegó con otro, ¿me entiendes? y un corre, corre, todo el mundo se enbaló, se compra con una pistola, todo el mundo se enbaló, mi abuela también, mi abuela se trancó en el cuarto, todo el mundo, y el mago se quedó ahí, el mago estaba ahí, y cosas, tú sabes, estaba en teque también, porque un hombre armado, y cosas, y le dice, cuando la ve, le dice, ¿qué tú hacías ahí fulano? yo estoy normal, ¿qué yo hice? yo veo que llegan, dos motores más, yo, estamos diciendo fulano, fulano, porque parece que él le dijo, a los hermanos, señores, yo tuve que meterme para otro lugar, si ya yo, lo misterio me dio ese paso, de que yo saliera de ahí, ahí, y más o menos, ¿cómo hombre no puede pensar, que tú te encuentres en un cuarto, con una mujer, ahí, cosas, ¿qué hombre no puede pensar, que tú haces con mi mujer, ahí en ese cuarto, trancado, y yo me fui de esa, como te digo, lo misterio normal, me protegieron, me cubrieron, gracias a Dios, y cosas, el tipo nunca sacó la alma, ni nada, es lo que me dijo, y fulana, y cosas, y me miró, y hizo como así, pero, nunca, pudo sacar, nada, ni nada, y yo lo que hice, que dije, bueno, él es una cosa, y los otros son otros, las cosas se puede, más o menos, interpretar, déjame meterme para otro, si yo me metí, me escondí en un sitio, esperé que él se vaya, después que él se fue, él no le puso la mano a nada, ni dijo nada más, él solamente le preguntó, al mago Blair, le dijo, ¿cuál es su papá? ¿Quién es usted? El mago le dijo, yo soy tío de él, ¿cuál es sinvergüenza? le dijo, y cosas ahí, y normal, y salieron normal, cuando él sale, se llevó su mujer, y no pasó a mayor, no puede pasar más de ahí, porque no, no era no más o menos muchacho, pregunta final, y aún así, seguiste con ella después, no, yo solté eso, ok, de una vez, quiero darte las gracias, de verdad que sí, y si tú puedes, regalarnos tu número de contacto, claro, el número mío es, el 829, 756, 5319, es el número de whatsapp, 829, 756, 5319, ¿y cómo es que te dicen, para que la gente sepa? Bueno, a mí me dicen Cebo, mucha gente, el Cebo, mi nombre actualmente es Sebastián, ¿entiendes? y la gente en la calle me llama Cebo, y así, muchas gracias hermano, que gracias hermano, espero que tú cada día más sigas aprendiendo, amén, me encantó tu historia, y nada señores, nos despedimos de aquí, de este servidor, hay algo que me llama la atención, ese punto, ¿de qué es hermanito? ese punto es de la persona enferma, de cuando me está en una persona enferma, yo más o menos, la presento ahí, se paran ahí, y me resuelve, wow, bueno gracias hermanito, señores vengan aquí, para que ustedes vean, quererle por ahí, ah, otra cosa que quería preguntarte, antes de nosotros irnos, es sobre, tú sabes que siempre hay un tabú, y que no, que los espíritus tienen que estar en tierra, los espíritus tienen que estar en esto, y ¿cómo es la conexión tuya espiritual? en una tercera, ¿cómo suben los espíritus? ¿cómo se comunican? aunque yo tengo mi propia percepción, pero me gustaría escuchar de ti mismo, claro, bueno, es que los misterios, ¿cómo te digo? los misterios, es a la costumbre que tú lo pongas, y a la costumbre que tú lo, que tú lo, lo mantengas, porque el misterio aprende, pasó algo con mi abuela, anterior, que te lo dije personal, yo ya, antes de pasar lo que pasó, ya yo estaba, más o menos preparado aquí, yo tenía, yo tenía aquí ya, más o menos tres meses, alrededor de tres meses, que me había mudado aquí, con mi esposa, me había, me había casado, ya estaba aquí tranquilo, y ya más o menos había algo anisado, de esto, de los misterios, y no llegó a pasar, más o menos, porque, ¿sabes? que se había pasado, me había jodido, me había estado loco, ¿me entiendes? y cosas, pero, yo estaba aquí, los misterios, ¿qué te digo de eso? no, los misterios, los misterios no son personales, los misterios es, brisa, el misterio es brisa, el misterio es, aire, ¿cómo te digo? el misterio es un espíritu, ¿entiendes? el misterio no es que sube ni baja, el misterio sube, el misterio sube, hasta el cielo, y tiene que subir, ¿me entiendes? porque eso depende de cómo tú lo pongas, el misterio tú lo llamas, y el misterio viene de aire, a veces el misterio no viene de que así. Bueno señores, ya ustedes escucharon, eso, en poca palabra, el misterio no tiene límite, hermano, muchas gracias, muchas decisiones, gracias a ti, gracias señores, miren aquí, para que ustedes sepan, no importa que él vive en una quinta, en una tercera, el espíritu llega donde tiene que llegar, el espíritu de brisa, el espíritu de aire, y es así como él lo dijo, muchas bendiciones hermano, nos despedimos de este bello altar señores, que es muy hermoso, miren ahí, con gracias a la misericordia, gracias misericordia, vamos a ver,